Amigas y amigos, continuamos, reestablecemos la comunicación vía digital con el doctor José Antonio Cisneros. Doctor, nos comentaba entonces sobre las situaciones de cuidado dentro de las unidades de cuidados intensivos. Pareciera que entonces es algo a lo cual hay que mantenerse alerta. Nosotros podemos hacer nuestro trabajo y es asumiendo la responsabilidad individual de seguirnos cuidando, de tener las normas de higiene como en su momento fueron introducidas, además de ello el distanciamiento físico y social y sobre todo dos cosas. Algo que molesta parece a los estadounidenses y a la mayoría de la población, el uso del tapabocas y la vacuna, que aquí no avanza. Así es, bueno, ha aumentado 300% el número de casos positivos aquí en el país y 150% el número de pacientes hospitalizados. Casi que estamos en ritmo a igualar lo peor del tercer pico anterior, ¿no? Lo cual no es muy bueno. Pero yo pienso que cada día hay más gente convencida de que es preferible vacunarse. Algo curioso está pasando en la Florida. Mucha gente que no quiso vacunarse, pues está yendo disciplinadamente a ponerse los anticuerpos monoclonales cuando salen positivos al té de COVID. Algo que es realmente inverosible, porque si te preocupaba tanto ponerte una vacuna, imagínate lo que es que te agarren una vena y te tenga que poner un suero con anticuerpos monoclonales. Pero bueno, esa aparentemente es la política del gobernador de preferir que muchas personas se pongan el suero si salen positivas en vez de vacunarse. Es algo inconcebible, pero de una u otra manera eso es lo que está pasando, ¿no? Es necesario, si la persona se hace positivo y empieza a tener síntomas, activar temprano los mecanismos de defensa utilizando este suero, este conjunto de suero de anticuerpos monoclonales. Doctor, viendo la estadística que usted nos acaba de participar, esto incluso para que estemos preparados y es a donde quiero llegar. La experiencia nos ha indicado a lo largo de la pandemia que luego de dos semanas de un evento de movilización masivo de personas a lo largo de la nación, se incrementa el pico. Y esta estadística es tomando en cuenta los indicativos antes de lo que pueden ser las consecuencias de este fin de semana largo. Si ya tenemos en comparación con el Labor Day del año pasado, esta estadística en 300% por encima de la comparación del año anterior en nuevos casos, doctor, creo que en las próximas dos semanas vamos a tener otra superación de los récords. Sin la menor duda, sin la menor duda, después de esta movilización donde mucha gente viajó por avión y por auto a visitar la Florida y a otras zonas de los Estados Unidos, vamos a tener después de este fin de semana largo del Labor Day, vamos a tener un repunte en el número de casos hospitalizados y probablemente hasta muertos. Espero que así no sea, pero eso es lo que ha pasado en el pasado. Doctor, cuando vemos también con asombro que los casos de hospitalización en los centros de cuidado, comprometen más a las personas que no están vacunadas, que con toda la cifra, con todos los datos que se relevan, que se revelan, hay quienes todavía dudan de la insistencia en la que se trata de llevar a la población hacia la inmunización. Y es asombroso, como usted nos acaba de describir, el hecho de que prefieran colocarse el tratamiento de anticuerpos monoclonales. Aquí queda en evidencia un país dividido en dos, nuevamente como unos resultados electorales. Es decir, quienes están a favor de la vacuna hacía una tendencia, aparentemente, y quienes están a favor del uso de los anticuerpos monoclonales, sabemos quienes también están impulsando este tipo de iniciativas. Eso aparentemente es la realidad, José. Cuando vemos este tipo de situaciones, doctor, y también nos preocupa el hecho de que está escaseando el personal en las unidades de cuidados intensivos. Y es que quizás muchos tienen la idea de que se trata de un enfermero cualquiera, un doctor, pero es que hay personal especialmente entrenado para distintas piezas de ese engranaje tan importante para el sustento de la vida que sucede allí en las unidades de cuidados intensivos. Y esto se está comprometiendo porque además de ello, hay mucha gente, muchos trabajadores que justamente ya se encuentran cansados, agotados por la imprudencia de nosotros. Agotados y frustrados. Frustrados de ver tanto paciente que innecesariamente está entrando a la terapia intensiva por no haberse vacunado. Resulta preocupante, incluso personal de muchos de los hospitales que no quiere vacunarse. Esto ha sido algo dantesco ver la situación de los Estados Unidos con grandes oportunidades de vacunarse y todavía insiste muchísima gente en asumir el riesgo de infectarse y pensar pues que la mejor solución entonces si se infectan es usar este Regeneron, estos anticuerpos monoclonales. Eso pareciera que para muchos es una mejor opción que prevenir, que es lo que hace la vacuna. Prevenir que te enferme y te agraves. Ese es el propósito de la vacuna. Es habilitar tu sistema inmune para defenderte ante la infección. No, muchos prefieren simplemente tratar la infección una vez que la adquieran y en muchos casos ya es demasiado tarde para poder usar estos sueros porque estos sueros solamente son efectivos si se aplican tempranamente. Si ya usted está complicado con dificultad respiratoria, ya la eficacia de esto se reduce notablemente. Doctor, acá en el sur de Florida al menos aparentemente hasta la fecha, el comienzo de las clases en la modalidad presencial parece que ha tenido la prudencia necesaria, es decir, tanto maestros en su mayoría como alumnos en su mayoría, pareciera que están conduciendo la dinámica hacia el cumplimiento de las normas preventivas. Y esto lo digo porque no ha sucedido lo dantesco que ocurrió en Tampa, donde más de 3 mil estudiantes debieron ser enviados a cuarentena por estar posiblemente expuestos al contagio de COVID-19, así como también más de 300 integrantes del personal administrativo y de educación de ese distrito escolar. Pareciera que acá entonces hubo mayor preparación y prevención, acá en el condado de Miami Tate. Bueno, por ahora, porque acuérdate que el problema es que los eventos congregan gran cantidad de personas, pero son un día o dos días, pero la escuela es todos los días. Entonces, en ese ambiente escolar basta que llegue un alumno o un personal de la escuela infectado para que rápidamente pueda contagiarse mucha gente. Y con esta variante Delta, este virus es bastante agresivo y sobre todo en personas jóvenes y en niños. Uno de cada cinco niños, uno de cada cinco casos de COVID son niños. Eso no se veía antes con la variante Alpha, pero se está viendo con la variante Delta. Ahora, doctor, en virtud de este tipo de aparición de nuevas variantes, ¿hacia dónde tendríamos que estar nosotros preparados? Primero, creo que debemos seguir insistiendo en llevar el mensaje de lo favorable y de lo acertada, que es la decisión de vacunarse. Pero quizás debemos estar preparándonos para que en los próximos meses, incluso para mediados del próximo año, sigamos con este mecanismo, sorteando la voluntad de algunos de querer continuar con la vacunación en una tercera dosis, en esa oportunidad, o también esperando la próxima variante. Si todos nos vacunáramos y gran parte o si no la totalidad del planeta de los ciudadanos de otros países se vacunaran, tarde o temprano la caída de la prevalencia del virus disminuiría a tal punto que se extinguiría porque el virus no encontraría personas vulnerables para replicarse. Pero fíjate el caso del virus, de la variante Mu. Mientras haya personas en Latinoamérica no vacunadas, tenemos la posibilidad, como salió esta variante, de que vuelva ahora a entrar a los Estados Unidos y a otros países. Ya la variante Mu, tengo entendido que está hasta en Surcorea, en Chile, en Ecuador, en Bolivia, en Colombia. Entonces, no sabemos los datos sobre Venezuela. No sé si ya ha sido documentada extensamente en Venezuela. No tengo razones para pensar que no lo ha hecho porque es muy infecciosa. Entonces, el problema es ese, que siempre vamos a estar muy preocupados por la presencia o por el surgimiento de una nueva variante para la cual la vacuna actual sea ineficaz, en cuyo caso tendremos entonces que proceder a desarrollar una nueva vacuna para la nueva variante viral. Esperemos que la ciencia avance con la misma rapidez en la que se desplaza. Este tipo de mutaciones. Doctor, muchísimas gracias. Gracias por esta oportunidad de actualizar los criterios y de revisar nuestra cartera de precaución, porque sin duda que vamos a tener que tenerla preparada en los próximos meses. Un gran abrazo a la distancia. Hasta la próxima. Gracias. Seguro. Estamos conversando con el doctor José Antonio Cisneros. Él es médico experto en bioingeniería. No se aparten. Ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.